El Asno que Lleva Basal Fábula de Sopo para Niños No te pierdas esta fantástica fábula de Sopo para Niños, El Asno que Lleva Basal. Una fábula corta que nos habla de prudencia y nos advierte de la necesidad de no sacar conclusiones generales a partir de una sola experiencia. No todas las situaciones similares se solucionan de la misma manera ni tienen las mismas consecuencias. Así que mucho cuidado con tomar conclusiones a la ligera. La fábula de Sopo, El Asno que Llevaba Sal Caminaba un asno por la orilla de un río con dos pesadas bolsas de sal. El borrico resbaló y cayó al agua, pero la sal al contacto con el líquido se deshizo. Así que al salir del agua el asno notó que la carga era mucho más ligera. ¡Qué suerte la mía! Pensó. Y dio la casualidad que a los pocos días el asno tuvo que recorrer el mismo camino, pero esta vez llevaba a cada lado un cargamento de esponjas que al ser muchas comenzaban a pesarle. Si me tiro al agua, pasará como con la sal y la carga me pesará menos, pensó el borrico. Pero al tirarse al río, las esponjas comenzaron a absorber el agua y el asno, por más que intentó salir, no lo consiguió. Moraleja Ante situaciones muy similares, no obre siempre del mismo modo, porque los resultados pueden ser diferentes. A veces nos ocurre como al protagonista de esta fábula de Sopo, que sacamos conclusiones precipitadas a raíz de una vivencia y claro, luego nos puede jugar una mala pasada. Cuidado con sacar conclusiones precipitadas. Una misma situación puede tener desenlaces muy diferentes, porque el resultado final siempre dependerá de muchos factores, no solo de uno. El asno de esta historia pensó que si la primera vez el agua deshizo la carga que llevaba, siempre lo haría, y no tuve en cuenta que tal vez todo dependa de la carga que lleve. Usa el sentido común. Antes de tomar una decisión que pueda llevarnos de cabeza a un problema, debemos pensar primero con sentido común y también con inteligencia. Si el borrico hubiera usado el sentido común, se habría dado cuenta de que la carga que llevaba las esponjas podrían hacer que se ahogara en el río al absorber el líquido y aumentar de tamaño y peso. Pero ni lo pensó, ni tuvo en cuenta posibles consecuencias de su decisión. Antes de actuar, siempre debemos pensar en ellas. Gracias.